hola 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 familia bienvenidos al canal aquí sergio compi de nuevo con otro unboxing de otra figura super chula en este caso hablamos de harry potter y en concreto de uno de los protagonistas llamado ron weasley aquí presentamos la estatua de ron weasley escala 110 vamos a proceder a hacer el unboxing aquí tenemos la caja de arte con la foto expuesta de la figura vamos a proceder a abrirla aquí tenemos la parte de presentación con el nombre de la figura y un primer plano para que veamos con detalle el tema de la cara y los accesorios que nos trae esta resina estamos viendo que es ron weasley en la primera película con su rata scabers y su caja de golosinas de la marca weasley de sus hermanos y con su varita rota típica de la película con la que hace virguerías no haremos spoilers deciros que es de iron estudios ya hemos presentado varias figuras de este estudio en este canal y son figuras más o menos asequibles con bastante buena calidad bastante fieles a lo que son las películas y la escala real vamos a proceder a abrir vamos a empezar como siempre por la base en este caso la base entera forma una redonda que estáis viendo y esta es una de tres figuras que componen la colección obviamente hablamos de ron hermión y nuestro amigo harry potter deciros que traeremos las tres al canal y veremos cómo queda de forma definitiva estas tres estatuas conjuntamente aquí estamos viendo la base formada por bueno la típica base de piedra con una especie de representación de baldosas medio desgastadas de de hogwarts aquí tenemos los accesorios que contamos con la caja de golosinas de la familia weasley productos weasley bastante bien representada aquí lo veis con detalle y esta es la varita mágica de ron que se le rompe en la primera película como ya sabéis todos los amantes de harry potter y nada pues estos dos accesorios hacen que la figura tenga un poquito más de gracia no vamos a abrir lo que es la figura principal y vamos a ver con todo detalle lo que presenta esta figura vamos a ver estamos viendo que la cara está bastante bien conseguida los brillos de los labios no me no es que me me maten de de alegría pero bueno está bien los zapatos están muy bien conseguidos con su charol y su brillantina estamos viendo el escudo de hogwarts bien logrado con su corbata de los colores de la casa y aquí estamos viendo su rata es covers que luego vamos a ver quién será más adelante la capa está bastante bien conseguida y si os fijáis también el jersey de griffindor también está bastante bien logrado aquí tenemos los pantalones un poquito de un gris claro que también se aprecian aquí vemos el jersey incluso los ribetes del cuello está bastante bien conseguido esta digamos es la postura final de la figura cómo se va a exponer con la varita en su mano derecha pegada con celo por el propio ron weasley y con su caja de golosinas os dejo con unas imágenes más de la figura espero que os haya gustado ya sabéis que podéis dejar en los comentarios cualquier cosita que os contestaré y nada muchísimas gracias por visitar el canal ver el vídeo y nos vemos en el siguiente compis un besito a todos hasta luego sergio compi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.